La Casa de las Flores tendrá no solo una segunda temporada, sino una tercera. Así lo confirmó el creador de la serie de Netflix este martes. Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, Manolo Caro anunció que la tercera entrega se estrenará en 2020. Luego, un vídeo con la voz del personaje de Roberta, no dejo dudas al respecto. 4. Existen historias inconclusas, algunas que nunca tuvieron que haber existido y otras que aunque parecían llegar a su final, eran solo el principio. 5. Se viene una gran temporada de flores, de todo tipo de flores y es ahora cuando más te necesitamos. ¿Dónde estás Virginia de la Mora? Hay muchos secretos que te quiero contar, se escuchó la voz del personaje cuyo suicidio en el primer capítulo desencadenó todo el drama de la familia de la Mora. Por definir fechas hasta el momento no se ha revelado la fecha de inicio de rodaje de las nuevas temporadas ni se ha confirmado si Verónica Castro participará en ellas. 5. La actriz y había dicho anteriormente que si hubiera una nueva entrega de la serie, ella ya no participaría. Por lo pronto, tendremos Paulina de la Mora parra ratú. 5. Aquí vamos, gracias. A ustedes la casa de las flores 2 menos 2019 y para sorpresa de todos la casa de las flores 3 menos 2020 pic.twitter.com barra psn8 o gucay manolo caro, arroba manolo caros, 9 de octubre de 2018. 5. La actriz y había dicho anteriormente que si hubiera una nueva entrega de las flores 3 menos 2019 y para sorpresa de las flores 3 menos 2019 y para sorpresa de las flores 3 menos 2019.